Música Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas En la entrega de esta ocasión pues tenemos a un joven Si, joven, así como usted lo está escuchando Muy sobresaliente, sin dudas tuvo una tremenda introducción a las Grandes Ligas En la pasada contienda, es una de las promesas nuestras en las mayores Es una de las realidades que tenemos y vamos a conversar con él Juan Soto Humano, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios Estamos bien, muy contentos de estar aquí conversando contigo Te da un buen respeto que te tengo toda esta entrevista Me encanta el trabajo Gracias, gracias Usted es un invitado de nuevo nuestro porque la norma es siempre jugadores, ¿verdad? Están un poco más sazonados, más tiempo en la Grandes Ligas Pero lo que usted hizo es para no tenerlo sentado aquí, no es en cualquier lugar Así que quiero que sepan que Juan es el primer novato que en su temporada de novato Lo sentamos aquí en Círculo de Grandes Ligas Así de especial fue Juan, ¿eh? Y que Dios lo siga bendiciendo en ese camino Juan José Soto Pacheco, ¿verdad? Ese es su nombre Sí mismo, sí Usted nació un 25 de octubre, 1998 Donde nací fue Bellavista 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 me dio mi mamá ahí Pero del lado, del lado del barrio, no del lado de Los Ricos Ahí naciste Sí, ahí nací, pero me crié en Herrera Pues de ahí pasé, de Bellavista pasamos Los Ríos De Los Ríos pasamos Herrera Herrera fue donde yo duré un poquito más Ahí me crié, crecí y logré el primer paso del sueño ¿Cómo te decían en el barrio? El Juanjol Juanjol o Soto, uno de los que me llamaban así Con los muchachos que yo jugaba y con el que me conocía ¿El Juan José por qué? Mi papá, mi abuelo Ahí está la combinación Sí, todos somos Juanes Mi tío es Juan Carlos, mi papá Juan José, mi abuelo Juan José Yo soy Juan José Por ahí van llegando Sí, por ahí nos vamos ¿Pelotero siempre, Juan? O sea, ¿tuviste otro deporte que te gustaba? En verdad, no Yo siempre, desde pequeño, la pelota es lo mío Yo, con un año de edad, yo tengo fotos tirando pelotas ya Muy inquieto con la pelota Tú estabas sentada, donde tú estuvieras sentado, él necesitaba batear No importa lo que tú le pusieras O un maíz, una servilleta, una tapita, lo que tú encontrara y él pudiera batear, le iba a batear Tú lo ponías a jugar con un carrito ahí, perfecto, y se quedaba un rato Pero desde que aprendió a cogerle el saborcito a la pelota No había un cristal de una mesa que estuviera vivo Y le daban, que no me tire pelota en la casa O sea, que eso vino desde la sangre En tu familia había un pelotero, ¿tu papá? Mi papá fue pelotero Llegó a jugar AA amateur Nunca llegó a ser profesional, pero jugó con la guardia Y ahí, tú sabes que la pelota es bien caliente Pero siempre, desde pequeño, me inculcó eso ¿Vos vas a militar? Sí, era militar ¿Era? ¿Hasta qué rango llegó? Él en la escuela, ya se salió por varios inconvenientes y cosas Ok Pero cuando tú comenzaste, o sea, tú lo veías a él jugando Sí Yo le llegué a ver jugando a él softball Softball Desde que él jugaba softball, desde que yo era chiquitico Y llegué un tiempo que era tanto que estaba ahí con él Que él daba un ron y yo le caí atrás En medio del juego O sea, que eso viene de hace mucho De muchos años Sí Y en tu caso, tú eras buen estudiante Ahí, ahí Había que irte a buscar del play para que fueras a la escuela ¿O cómo era? Yo, desde pequeño, siempre El estudio no me llamaba mucho la atención Sino la pelota Yo era pelota 24-7 Si tú me llamabas para la escuela, yo Me quedaba ahí Pero si era para el play, yo en dos segundos ya estaba ready Ya estaba listo Pero mi mamá siempre estuvo ahí encima de mí, encima de mí ¿Cómo se llama ella? Belkis Pacheco Belkis Ella siempre estuvo arriba de mí Mi papá también Estuvieron arriba de mí para llevarme en el camino que correspondía Nunca sacarme Mucha gente me decía No, que hay que sacarlo de la escuela para buscar la firma Mi mamá siempre tuvo que no y que no y que no Y que no Ya me sacó de la escuela en el segundo bachillerato Que ya ese fue Tercero bachillerato, perdón Que ya ese fue uno de los últimos años para yo firmar Que ya estaba cerca de la firma Si, o sea que ya yo tenía 15 años Y ahí ella Le dijo, ok Vamos a sacarte porque Se ve que estoy en el futuro Vamos a meter mano ahí Si no, pero sígueme estudiando O sea, yo sigué estudiando y yo terminé mi bachiller Y seguí estudiando todos los sábados Ah, tú terminaste el bachillerato Claro No fue que me sacaron Sino de todos los días me sacaron a los sábados A los sábados Para que practicara, entrenara y lograra la firma Pero había que terminar el bachillerato Había que terminarlo Ahí no se negoció No, mi mamá todo el tiempo era Hay que terminar Siempre le he dicho a mis hijos Si usted va a barrer Barra que cuando pasen por ahí No, eso lo barrió usted O sea, eso lo barrí yo Eso está bien barrido porque lo barrí yo Usted puede ser barrendero Usted puede estudiar Usted puede hacer lo que usted quiera Nunca le he dicho a mis hijos que quieren ser O sea, siempre mis hijos van a hacer lo que quieran ser Y ellos son los que se trillan en camino Dependiendo de cómo tú lo hagas Tú lo logras Y después que terminé Ella quería que yo hiciera un curso Una cosa Y dije, espérate Que ahora hay menos tiempo y cosas Pero vamos a ver ¿Y a qué se dedica ella? Ella es contadora Sí, contadora En una empresa Se llama Infaca Es que tu mamá estudió Y sabe que eso no se negocia Así mismo Ella todo el tiempo estudió Y sabe cómo es Ella dice que Lo que tú aprendes Nunca se olvida Pero el béisbol El béisbol es una aventura Tú puedes saber Dónde tú estás ahora Y mañana No sabes ¿Quién era el duro en la casa De los dos? Mi mamá Mi mamá Todo el tiempo ahí Aunque cuando mami ya Llamaba papi Ahí ya Ahí había problemas Ahí tú tenías que preocuparte Cuando ella llamaba papi Pero Siempre Un conjunto Un balance Siempre tuvieron ahí Los dos ¿Tú eras inquieto? ¿Qué te digo? ¿Inquieto de yo irme Y andar? No Pero en mi casa Ella decía Que no tirara pelota Y Por ahí me fui Pero siempre estaba ahí Siempre quería salir a jugar Con los muchachos Y cosas Pero de que inquieto De estar saliendo Y brincando En verdad Eso nunca me llamó la atención ¿Tienes más hermanos? Dos hermanos Un hermano Y un hermano Un hermano Y un varón ¿Cómo era el hogar de ustedes? ¿Cómo era usted en la casa? ¿En la humildad? ¿O la pobreza tocó las puertas de ustedes? ¿O no era tu caso? ¿Qué te digo? En verdad Estábamos en un barrio En un lugar humilde Un lugar humilde Pero Gracias a Dios Nunca faltó La comida Mi mamá siempre luchó Mi mamá y mi papá Siempre lucharon Para que La comida siempre estuviera ahí Nunca faltara Todo lo que necesitáramos Estuviera ahí Siempre Siempre Cualquier cosa Si ellos no podían Tranquilo Pero Siempre llegaba Nunca Nunca puedo decir Que ellos No Que esto Que no Ellos siempre estuvieron ahí Todo lo que necesitábamos Lo teníamos ¿No tuviste esas necesidades de otros? De tener que trabajar O cosas así Gracias a Dios No Gracias a Dios No tuve que trabajar Ni nada Por eso Mi mamá siempre estuvo Ahí Que no nos fuéramos Por otro lado Por eso mismo Porque Ella Lo de ella Era un plan Si no era Llevarnos por el camino Del bien Y gracias a Dios Los tres Hemos salido Nada más falta El chiquito Que salga a flote también ¿Tú eres el mayor? No Yo soy el del medio ¿Tú eres el del medio? La hembra es la La hembra es la más grande Y ya gracias a Dios Se va a graduar De la universidad Si Dios quiere este año Tú tienes 20 años O sea Que quede claro Tú debutaste en la liga Con 19 De 20 años ¿Cuándo Se dan cuenta Que tú tienes el potencial En la pelota? ¿En qué momento? O sea Tú estabas en un programa Tú estabas en una liga ¿Cómo cogió tu nombre? ¿Qué te digo? Desde que yo era pequeño Yo siempre jugaba Con los muchachos Y siempre había talento Hicimos varias selecciones Del país Con todo Que eso me ayudó mucho Bastante Me ayudó ¿Cuáles hiciste? Yo fui Willensport El mundial de pequeñas ligas Ganamos aquí en el país Y representamos al país En la serie del Caribe Pues de gracia Perdimos En la semifinal De Aruba Aruba Sí, Aruba Y también fui a un mundial Aquí en Moca Con 10 países diferentes Y todo También hice una selección Para Dos selecciones Para Colombia Pero o sea Todas esas experiencias Fueron bonitas Me ayudaron bastante A controlar la presión Que tiene el juego Y todo Y saber En los momentos clave Después de ahí Todo Todo vino fluyendo Llegó un tiempo Que era piche Que bateador Que no se sabía Porque yo lanzaba bien También No lanzaba duro Pero La sabía mover Y después de ahí Vineron Maracosita Cuando tuve 15 años Que ya Llegué al programa Del niche Ahí fue Donde ya Se dieron cuenta Que si había Si había algo Que se podía sacar Y entonces Te dijeron No piches No piches más ¿Cómo te hacen outfield? Lo que pasa Es que yo Yo era piche Llegó un pelotero Al programa Donde yo estaba De los vecinos En la normal Ese es el primero Ese era el programa El primer programa Que yo estaba Entonces llegó un pelotero Que lo trajeron Porque él era piche A mí me habían hecho De bateador Me hubiesen hecho piche Ok Y él lo trajeron Y él estaba pichando Y lo vieron corriendo Y vieron que el tipo Corría Seiflas A las 60 Volaba Pero yo Ellos decían Que yo no podía Hacer bateador Porque yo no corría El tipo nunca Había agarrado un bate Lo hicieron bateador Lo ayudaron A tocar Y que esto Y lo filmaron En Detroit ¿Qué pasa? Que ellos dijeron ¿Cuál fue el nombre de él? Mejía Apellido Mejía De Santiago Del Cibao Era el muchacho ¿Tú no habías bateado? Yo siempre había jugado La liguita bateando Pero Pero no es Ya al nivel Que él estaba Nivel profesional Yo era buen bateador Pero ellos me decían Que yo no podía Que yo no corría Que por eso Ellos no me iban a hacer No me iban a hacer Bateador Que ellos No querían arriesgar Se me iban a meter A pichar Y dije No hay problema Vamos a Pero después Que ellos firmaron Ese pelotero Me dijeron Pero si firmamos Un tipo Que nunca había Agarrado un bate Vamos a tratar Con Soto Que él no corre Pero lo trabajamos Vamos a ver Y ese Ese pelotero Se dio a más Y seguimos trabajando Trabajando Y cuando me llevo Pero tú no corría De esto O sea Tú eras lento Yo corría A 7.5 A la 60 Y 7.6 Y me dijeron No Vamos a ver Que se hace Y gambadito Así Con los pies Y entonces Ellos dijeron Vamos a ver Y ese pelotero Seguí trabajando 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 Sin cansarme Al principio Yo le decía Yo mismo decía Pero es que El hijo mío No 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 corre Y eso también Lo motivó a él A demostrarme A mí mismo Que si Él iba a correr Después llegué A la mano del liche ¿Cómo llegaste A la mano del liche? Yo llegué a la mano del liche En un juego Programa contra programa Llegamos a jugar ¿Vocinito? Contra el liche Ok Llegamos ahí Y yo era el segundo bate Primer turno Ponche Segundo turno Ponche Yo jugaba Centerfield ¿Qué pasa? Yo me ponché Dos veces Y yo dije Bueno Aquí está difícil Pero seguí jugando Fly al centerfield Se va hombre Para la tercera Pes y corre Le echo yo A Odense en delfil Ahí veo El liche No se encontraba En el play Estaban Los coaches De él Y uno de los coaches Me llamó Y me dijo Oye Ese tipo Ponlo a batir ahí En toloini Y cosas Yo agarré Y me puse Y me dijeron Ponlo a batir en toloini Me paré ahí Me dice Oye Te di en otro chance Mete mano Ahí viene Y di un doble Después di un hit Y otro hit Una base por bola Y Y ahí yo dijeron No Vamos a hablar Vamos a tener un contacto No me dijeron nada En ese momento Y me fui Después como al mes A la A la Tres semanas siguientes Llamaron Y dijeron Oye Fulano Y ahí me llevaron de nuevo Me hicieron entrar allá Una cosa Y ya el liche me dejó ahí Y así fue que Ahí te quedaste con el liche Ahí me quedé con el liche Y ahí Dos demás historias Vamos a una pausa Y continuamos con esa misma parte De la historia De Juan Soto 20 años Debutó con 19 En las grandes ligas Y un presente Y un futuro Que el cielo Queda corto como límite Pausa Círculo de grandes ligas Con Juan Soto Entonces Pasas donde el liche Paso a la mano del liche Llegó Llegó allá como nuevo Ellos Ya tenían varios peloteros Que tenían varios años Ahí Que eran del mismo año mío Julio 2, 2015 Y seguí metiendo manos Yo mismo le dije al liche Que yo quería entrar A la pensión de él Él me había dicho Que no Que por qué Esto Que el por ciento Que allí Que aquí Y yo Oye Yo quiero entrar Yo estoy cansado de venir De Herrera Pa Villa Meya Todos los días Sí Porque tú Tienes que cruzar el puente Claro Y después caminar Para adentro Como medio kilómetro Tú venías en transporte público Y a caminar ese kilómetro Mi carrito derecho Y el pedazo Claro Un pedazo ahí Entonces eso también era peligroso Y imagínate Después de salir de una práctica entera Tú sabes que tienes que irte caminando Para afuera Y después coger carrito público Para después cuando llegue Herrera Caminar otro pedazo ¿Cuántas veces hiciste eso? Yo hice eso como por dos semanas y media Y yo dicho Yo quiero entrar a la pensión No Que la pensión Que mucha gente Que pasa que el día 2 de julio del 2014 Que ahí se fueron varios peloteros de la pensión Que ya la había amarrado Ahí fue que él me dio el chance Y me dio el brain Me dijo Ven Entra Entra a la pensión Y ahí fue Cuando yo vi que había una polea Y un banquito a ese pecho Pero ahí yo me volví loco Yo nunca había tenido eso en mi casa ¿Tus padres tuvieron de acuerdo? ¿Que te quedara en la pensión? ¿O hubo que...? Mi mamá no quería Porque ella quería tenerme en la casa Que no Que esto Y yo pero mami Que ese viaje de todos los días De Villa Mella De aquí para Villa Mella Y de Villa Mella para atrás Saliendo oscuro de mi casa Para llegar temprano Era un lío Y ella me dijo Bueno vamos a ver Y por ahí nos fuimos Y me dio el chance De ahí yo saqué El provecho Que yo necesitaba Le saqué el juguito A la pensión Como dice ¿Y con la velocidad? ¿Qué pasó? De ahí yo fui trabajando Chin a chin Cuando yo estaba en la pensión Ahí Todavía No es como ahora Que ya tienen entrenadores Y cosas así Yo era solo Tenía un trainer Pero el trainer Tú me entiendes No era de que No era exclusivo Especialista Especialista en eso O sea Él no daba agilidad Pero no tanto así Pero mi mente Yo me enfocaba mucho en eso Llegó un tiempo que Ya empezaron los trallados Cuando empezaron los trallados Ahí el liche ya estaba Má encima de mí Él Gracias a Dios Él vio mi bate Dijo que yo podía batear Y tirar El brazo estaba bueno Y empezamos el trallado Llegó un momento que Yo me creía Que yo estaba rápido Porque yo había trabajado Con el tren Y fuimos a los Marlins Y en los Marlins Yo hice una sesenta Siete, cinco Me dice el liche Oye Tú no puedes hacer eso Hay que trabajar Dije el liche No se preocupe Que yo voy a trabajar Yo voy a bajar Esa velocidad Agarré Y le di a una loma Porque la pensión Tenía dos lomas Que para llegar a la pensión Había que subir la loma Y después cambié un pedazo Ese fin de semana Yo dije Yo no voy para la escuela Déjeme aquí Yo no voy a quedar aquí No voy para ningún lado Y dice No, que eso no es nada Vete, vete Toma Y me estaba empezando Y yo no, no Yo me voy a quedar Yo le voy a dar A las seis de la tarde Oje y le di esa loma Con hambre Y con deseo Y yo dije No, yo no puedo estar corriendo así Yo sé que si yo no Ya yo estoy aquí Ya yo estoy metido En este negocio Yo tengo que filmar Y le di esa loma Y eso era todos los días Loma, 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 loma Y agilidad Y qué cosa aquí Y qué cosa allí Y cuando vinimos a ver Siete Siete fly Yo estaba corriendo Ya ahí mejoraba Ya ahí mejoré bastante Cuando otros muchachos Allá en la prisión del Nietzsche Estaban jugando en el teléfono Cenando Él estaba corriendo en una loma Porque tenía su mente positiva Porque él tenía que conseguir la velocidad Que hasta ahora Gracias a Dios Eso le dio resultado Y tiene velocidad Ya el Nietzsche dijo Bueno Ahora sí podemos sacar la cabeza Un poquito más Y de ahí Llegaron los trallados Y corriendo Yo de correr Trataba, tú sabes Siempre robarle un pedacito Porque esos tigueres Corrían seis, cinco Y seis, seis Y yo Yo Le sacaba un chisme ahí Y le corría siete Uno, siete Así Y así fue que Me pude ir defendiendo Siempre usando Y mejorando Y mejorando Y tratando de usar Un chisme de tigueraje Y cosas Para ayudarme con la velocidad ¿Cuándo llega la firma entonces? Después En el ¿Tú duraste un año ahí? Yo duré seis meses Seis meses El Nietzsche dijo Que fue una de las más rápidas Porque duré seis meses Nada más Y Cuando Cuando llegué el momento De la firma Fue en diciembre El Nietzsche Ya la mamá me decía Oye Ya están todo el mundo Amarrados Que esta Que aquello Y yo bueno Vamos a seguir metiendo manos Dios sabe lo que hace Y en diciembre Yo duré Una semana y dos días Haciendo trallado Todos los días Duré una semana completa Y lunes y martes Nada fácil De lunes a lunes O sea No fue de lunes a viernes Y después No Fue de lunes a domingo Y después lunes y martes Y el martes fue que Él me llamó Y me dijo Oye Y llegó a la pensión Y me dijo Oye Felicidades Ya llegó todo Con lo nacional Y cosas Y dije Bueno Ahora sí Ya de ahí para allá Era trabajo Y ve que ¿Por cuánto firmaste? Primero por un millón Quinientos ¿Había más dinero? ¿Ustedes Pelearon el bono? ¿O tú dijiste a tus padres Vamos a dejarlo así? ¿Qué te digo? Yo A mí nunca me dejaron saber Las cifras Yo me di cuenta De las cifras Por una reunión Que nos juntamos Con San Diego Fui a cenar el Nietzsche Y yo El Nietzsche nunca me había dicho Que yo tenía ofertas Cuando llegamos Cuando llegamos allá Ellos le dijeron Que cuando Era una oferta A mí Yo tenía oferta En Colorado Tenía en San Luis Tenía en Los Doyles En Guayso Y de ahí Ahí fue que yo me di cuenta Y dije Bueno Pero si yo tengo Toda esa oferta Y oferta buena Oferta de La más grande Era de Colorado Era un millón 300 Y Ahí vinimos Y yo me di cuenta Y dije Bueno Está buena la cosa Vamos a trabajar Él me dijo a mí Que yo no tenía Casi más oferta Después de ahí vine Y en esos días Lunes y martes Los últimos dos días Kansas City Había ofrecido Pero ofreció Me dijo El tres horas después Que ya él había Acordado Con una ciudad Oficiaron Un millón 700 Y ese mismo día San Diego Iba para mi casa Conocer a mi papá Y mi mamá Y Le habíamos dicho Que no Que ya Y yo dije Que tenían dos millones Pero Ya había un acuerdo Con Washington Ya estaba muy tarde Y yo creo que eso Fue lo mejor que pasó Cuando te enteraste Del bono Y del monto Recreame en ese momento En tu casa ¿Qué hiciste con ese dinero? La verdad Que cuando el Nietzsche Te dijo eso Yo le dije Yo me quedé sorprendido Porque él me decía Que eran De hoy Para allá Cuando él me dice 1.5 Me quedé Y yo Wow No logramos Lo que queríamos Pero después yo sentí la cabeza Y dije ¿Qué yo estoy haciendo? Y tú no estás viendo Tú tenías nada Tú no tenías nada ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que no Que no llegamos a nada Mira lo que te dieron Tú tenías nada Yo andaba con los zapatos rotos Dime Vamos pues ya Y yo dije Bueno Ahora sí Con la ayuda de mi mamá Que es contadora Me ayudó bastante Como Mantenerlo ahí Que Saber cómo gastarlo Compramos la casa Y ya Comprar Comprar la casa de mi mamá Vehículos para movernos Todito En la casa Y esto Y Chin a chin Hemos ido Mejorando Y mejorando Y gracias a la ayuda de mi mamá El dinero se ha mantenido Una pausa Volvemos con más de Juan Soto En Círculo de Grandes Ligas Círculo de Grandes Ligas Por CDN Con Juan Soto ¿Viajaste de una vez? En los Estados Unidos Sí Gracias a Dios Los nacionales Vieron Algo en mí Que Me dijeron que sí Que yo podía viajar Fui a Instruccional Ahí fue la primera vez Que yo fui a Estados Unidos ¿Dos mil dieciséis? ¿Dos mil quince? ¿Dos mil quince? Sí Después de julio 2 En Instruccional Me llevaron allá Cuando yo llego allá Yo veo todo esto diferente Cuando yo llego Yo me sorprendo Porque todo el mundo Habla de que aprende inglés Aprende inglés Dije yo Cuncho Eso cuando viene a aprender inglés Eso ya es clase media Para allá Cuando yo llego Yo me encuentro Con todo esto gringo Y dije Y es de aquí Que yo tengo que aprender inglés Ya Y yo dije Bueno Así Está difícil Entonces En eso En esos días Fue un poquito incómodo Porque yo no sabía mucho Yo tiraba palabritas Y yo veía Fulano le dijo esto a este Eso tiene que ser bien Déjame yo decirlo también Y yo ¡Ey! Así fuiste Y así fui Y con la aplicación del equipo También Que me ayudó bastante Y ahí yo me defendí un poquito No dije Como ahora Pero Yo decía palabritas Y cositas ¿Sabes? How you doing? Y cositas así Pero Me sorprendí Porque yo nunca pensé Que iba a ser así Tan rápido Y en Estados Unidos En la candelada Sí De inmediato No Adentro del terreno Sabes que ya Ahí se habla Béisbol Ahí vamos a meter manos Y ¿Qué pasa? No jugué mucho No me dejaron jugar mucho Porque nada más querían ver Mis cositas así Llegué a coger nada más 14 turnos por ahí Luego bajo de allá ¿Qué pasa? Que allá me pusieron Muchísimo drill Y muchísimas cosas Que yo nunca había visto Esa vaina En mi vida Esos ejercicios Sí Y dije yo No Yo Yo me voy a olvidar de eso Yo voy a jugar a pelota Ahora en instruccional Aquí en Dominicana Llegué a mi instruccional En Dominicana Y ahí yo dije Vamos a jugar Ahora nos vamos a matar Eso no es dique que dique Ahora yo voy a buscar un puerto Ese fue el sprinter En el mío Como quien dice Y yo metí mano Yo cogí 42 turnos Yo metí 20 gi Wow Ahí La gente Todo aquello Que patatín Me dijeron Tiene que venir en enero Y todas las cosas Y yo creo que ahí Fue que yo conseguí Mi boleto Para Estados Unidos Yo siempre le he dicho Que ahí es que uno Busca el boleto Dice para Estados Unidos Porque Si yo no hubiese hecho eso Yo creo que Yo hubiese jugado verano Llega en enero Me dicen Que me voy En marzo Que esto Que aquello Después del sprint Ahí viajé A Estados Unidos De una vez Mi primer año De ahí Llegamos Y tener la cosa Primer año Con los gringos Yo era calladito A mí no me gustaba hablar Porque yo tenía miedo De equivocarme Entonces ahí Ese fue un error Pero yo era callado Si tenía que hablar Yo lo hablaba Pero si no Me quedaba callado Jugando mi pelota ¿Y cómo te defendías Fuera del terreno? O sea Con la comida Yo aprovechaba los grupos Salió un grupo Me fui ahí De uno era De que me iba solo Dique para Walmart O para No Yo Fulano tiene hambre Si Fulano tiene hambre Si Fulano Fulano Si Si Nos fuimos en grupo Lo que ellos pedían Yo Eso mismo Ahí lo hacías Claro Pero después llegó un tiempo Que ya Ya todo el mundo Estaba por su lado Y cosas Y yo Se me hacía difícil Que ahí fue que yo Aprendí más el inglés ¿Y no te hizo falta Tu casa Juan? ¿No hubo un momento Que tú extrañabas? Bastante Porque la primera vez Que yo fui a los Estados Unidos Ya después de un mes Ya yo estaba Yo decía Mi mamá y mi papá ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Yo decía Oye Es duro Y Pero Gracias a Dios Siempre nos manteníamos llamándonos Llegó un momento Mi mamá fue a visitarme allá Y me llegó de sorpresa ¿Ella tenía visa? Sí Ella llegó de sorpresa allá ¿Dónde fue a verte? Allá a Viera A Viera En Florida Sí, en Florida Y yo iba bajando Dile que al comprar comida Y ella Estaba ahí Y yo Oh Seguí Y el amigo mío Fue que me dijo Oye Ya había hablado conmigo Y el cosa José siempre fue independiente O sea José Yo tenía mi miedo Pero un miedo que era normal Porque Pero él siempre las cosas las hizo él Ahora eso sí Cuando él se fue Que ya él tenía un tiempo Yo entendía que él podía necesitar de mí Yo me lo aparecía allá Él no me estaba esperando Yo quería ver cómo estaba Y qué estaba haciendo Y darle calor Porque realmente a mí no Porque yo sé que él tenía que estar pasando un trabajo Porque los peloteros no caen en el cielo Y estoy aquí Pero de ese viaje que yo hice Yo siempre vine orgullosa de mi hijo O sea Cuando yo vine de allá para acá Yo dije Valió la pena Porque me hablaron tantas cosas positivas de mi hijo Que yo le dije José Lo que más me gustó de mi viaje Fue como me hablaron de mi muchachito Me sentí bien con ella Ella me cocinó Me dejó comida ahí Por un par de días Y todas las cosas Me fui a ver jugando Me sentí muy bien Porque nunca me habían visto jugando así profesionalmente Y luego Un mes más para adelante Y tú con 17 años ¿Verdad? Claro Yo tenía 17 Y yo Ya tú sabes Un mes más para adelante Y llega papi De sorpresa también Porque yo di que Iba con mi hermano A un torneo de beibol Pero En Florida Pero qué sé yo En dónde Yo no sé dónde es En Estados Unidos Un estado grande Y de repente Estoy yo en el Rayfield Y oigo el pito De mi papá Que siempre me pita ¿Lo reconociste? En la puerta Allá arriba Pero claro Yo estoy en el Rayfield Y cuando yo me bajó ¡Pam! Picheo Y yo en ese pito Y yo Pero yo como que Lo conozco a ese Cuando veo Lo veo de allá Haciéndome señas Y yo Dale para acá Y ahí jugamos Y cosas Y me vio jugando Ese día Y me sentí bien Porque me vieron Eso es lo que me Me gusta más Que cuando ellos Ven y me ven jugando Recibe ese apoyo Sí Me gusta ese apoyo Y es el que siempre Me lo ha dado Desde pequeño Con la liguita Y todo Él Llegaba Y encendía el juego Empezaba Cebuya Con nosotros Y ya tú sabes Por ahí no íbamos Y después de ahí Mi hermana Y mi hermanito También llegaron a verme Y cosas Todo en la familia Sí Llegaron a verme Y eso fue Así pasó mi primer año Así Yo tuve todo el apoyo Llega 2018 Comienza el año Tú no tienes ni idea De que tú Vas a pisar Un terreno de grandes ligas En verdad No Pero mi meta era Llegar allá Porque yo Yo siempre tomo ejemplos Mi primer ejemplo Cuando yo llegué A la organización Fue Víctor Robles Porque cuando yo llegué Ella Ese era un tipo Caballo Ahí Que el muchacho Había jugado La rookie Había jugado verano Había jugado la rookie Y jugó la rookie La corta y la media Rápido Entonces yo dije Concho Si él lo puede hacer Porque yo no puedo Yo voy a trabajar Yo quiero ser igual que él Porque él Y es un tipo Que se enfoca en su trabajo ¿Qué pasa? Que en el 2018 Él había jugado Grande Liga En el 2017 Había jugado La fuerte Doble A Y triple A Yo creo que fue Y después lo subieron A Grande Liga Y dije Wow Dios mío Eso es algo Impresionante Yo no fui con esa meta Y dije Si él lo logró Yo puedo Yo voy a trabajar Y voy a seguir luchando Vamos a ver qué pasa Me bajaron un poquito La autoestima Cuando llego a Spring Training Que me dicen Que yo voy para la media De nuevo Ahí me bajaron Porque mi plan Era Mi plan era igual que él La fuerte Doble A Y por ahí Entonces me dijeron En la media De nuevo Porque el año anterior Había jugado la media Nada más un mes Me había lesionado Entonces Ellos me dicen A mí No Tú vas para la media Que si o qué Que confía en nosotros A mí se me salió La lágrima ese día ¿Cómo? En el pleno terreno Saliendo del play Eso te frustró un poco Claro Porque yo Cuando yo Yo llego Que voy a ver los juegos Me ponen un ligue Con la gente Que va a jugar el tender Y va a jugar la media Se han supuesto Jugar la media O sea que no es seguro Y gente que va a perder De nuevo Yo ¿Qué yo hago aquí? El saltista Que estaba retrocediendo Un poco Y yo dije No Me sentí mal Ese juego No lo jugué tan bien Y llega Llega el momento Que me agarra El gerincón Y me dice Oye ¿Qué son de nada? ¿Qué? ¿Qué? Yo te veo llorando O sea Yo venía caminando Con la cabeza Para abajo ¿Cómo se llama Ese coach? Jorge Mejía 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 Jorge Mejía Él me vio caminando Con la cabeza Para abajo Y me dijo Oye Eso no es nada Vamos para arriba Tú sabes Porque él fue Mi hitting coach La rookie Mi primer año Y él me dijo Oye Vamos a luchar Vamos a tirar Para adelante Eso no es nada Eso es disparate Y cuando yo levanté La cabeza Me salían dos lágrimas Y yo le dije Oye Pero mi trabajo No valió entonces Él me dijo No Él sí valió Pero hay que empezar De nuevo Y yo dije Bueno Está bien Yo me voy a llevar De ti Vamos para allá Pero me dijo Así Me dijo Claro Tú vas a empezar En la media De nuevo A ti no te lo han dicho Pero tú vas a empezar En la media De nuevo Y yo dije Ok No hay problema Vamos para allá Cuando llego A la media Y empezamos A darle De a duro Terminé En el sprint training Ellos Tú sabes La duda siempre Que yo no corro Que el fildeo Yo robé base Y dijo Hice jugada De cabeza Hice de todo Y ellos Dijeron Esa noticia Que no te gustó Sacó lo mejor De ti Claro Ahí yo vine Con rabia Vamos para encima Y ellos me dijeron No Vamos Vamos a A seguir dando Seguimiento Y que si o qué Para la media Y dije Vamos para la media Vámonos contentos No hay problema ¿Cuánto duraste En la media? Duré 15 juegos ¿Y ahí te mandaron? Dos semanas Ahí me mandaron Para la fuerte En la fuerte Duré Lo mismo 16 juegos Ahí dijiste Tú ok Ahora estoy yo ganando Siempre trataba De buscarme Una motivación En cada nivel Cuando yo jugué La media Yo decía Yo tenía que salir De aquí El mané Me decía Tú tienes que salir De aquí Yo te voy a poner A jugar todos los días No voy a fallar Un juego Hasta que te vayas De aquí Yo dije No hay problema Vamos a jugar A las dos semanas A las dos semanas Me dije Oye Felicidades Te vas para la fuerte Ok Y lo mismo después Cuando llegué a la fuerte Yo dije Ahora sí Vamos a buscar A ver temas Ahí llegué yo Un quechua Una baile Y me dice No Que viniste Aquí estamos Un locker Que sí o qué Porque el locker Era chiquito Pero yo como relajante Y yo dije Bueno Yo voy a tomar Eso en motivación Yo te voy a devolver Tu locker Tranquilo Yo no voy a durar Mucho aquí Tan 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 15 días Para la fuerte Y yo mira Su locker Ahí Vámonos Así me lo dijiste Así mismo Mira tú Lo que leí Me fui Cuando me fui Llegamos Llega a AA Hay en AA Unas cosas Bien contento Todo el mundo Me dice No Que entonces No aquí Como la fuerte Y aquí Somos más hombres Hay que hacer Las cosas Y dijiste lo mismo Ahí yo estaba Durmiendo En una cama De aire Y el manager Me llamó Un día Para la oficina Me dice Oye Los peloteros Que están bien Así como tú Que van subiendo Si empiezan a dormir En cama de aire Van bajando Yo le dije Tranquilo Que yo duermo ahí Esa cama está cómoda Yo no voy a durar Mucho aquí tampoco Así la dijiste Así Le dije Al pichincón Me dice Oye Es verdad lo que él dice Después va abajo Yo Mike Se llama El pichincón Mike Y yo voy Yo voy a meter mano Yo no voy a durar Mucho aquí No tengo que venir Con cámaras Yo no voy a durar Mucho aquí Donde sea Yo lo mío Los míos son otro plan Vamos a dejarlo ahí Juan Y después la pausa Seguimos ahí mismo En doble A Grandes Ligas Juan Soto De interesante historia En Círculo de Grandes Ligas El principal consejo Que yo le doy a mi hijo Es la humildad Y el respeto Son dos cosas Son dos cosas Que si él se lleva de eso Llega lejos La humildad La honestidad Y el respeto Son tres cosas Que con eso Tú llegas Muy lejos Bueno Lo primero es Entre todos Esos planes Puestos en manos De Dios Caminan bien Controlar emociones Como decimos Dice un párrafo O sea todavía Lo que hemos visto No es nada Para lo que Dios No tiene Y por eso Hemos podido llevar Controlar Y saber Que en esa buena Administración Que podamos llevar De todo eso Que Dios Nos ha ido poniendo La mano Es parte del proyecto Que tenemos al futuro Con nuestro hijo Entonces en doble A La misma mentalidad ¿Cuánto duraste en doble A? En doble A yo duré Ocho días Ocho días Ocho juegos ¿Cómo llega ese momento De tu llegar a la Grandes Ligas? Es bien impresionante Nosotros estábamos en Richmond En doble A San Francisco Y estábamos viendo el juego Richmond en Virginia Ajá Ahí estábamos viendo el juego Y vimos que Howie Kendrick se lesionó Jugando al Let's Field Todo el mundo Se quedó como Wow A nosotros nos tocaba Doble juego también Ese día Jugamos el primer juego Y el primer juego Habían subido un pitcher Se llama Jeffrey Rodríguez Y todo el mundo Oh, contento Fuimos a jugar Y cosas Me fue bien Metí mano Y después Manny él entró Hizo un meeting Y nos dijo a todo el mundo Eh, que qué Yo que patatí Y dijo que nadie Podía decir Lo que él estaba diciendo Y me apuntó Y me dijo Tú vas por la Grandes Ligas Wow Ahí se me grifaron los pelos Y dije Wow Dios mío ¿No hicieron una bulla? Oh, sh Estaban los tigres Cargándome de todo Porque lo que pasa es que Sabían que iban a subir a alguien Pero todo el mundo pensaba Que era alguien de triple A No de doble A Y más con ocho juegos En doble A Y más yo con ocho juegos Yo de mi mente Yo estaba Yo decía Bueno Hay un espacio abierto Pero Lo mío en septiembre Eso decía yo Cuando se amplían los rostros Claro Entonces Cuando él Cuando me dijo eso A mí yo me quedé Frisado Todos los tigres Contento Bueno, claro Y cosas Me dice Recoge tu cosa aquí Llega al hotel Recoge Y te va para Para Washington Y yo Pero yo no vuelvo para la casa A buscar mi cosa Dice ¿Para dónde? Allá hay de todo Dale para allá Y yo Vámonos Llamé a mi mamá De una vez A mi papá Contento La cosa Yo le dije a mami Que no llame a nadie Pero Llamó a medio barrio Para decirle Entonces Después de ahí me suben Llego allá ¿Quién te recibe? Cuando llego Yo llegué No había nadie Me chequeé en el lobby La cosa Y subí para la habitación Me llamó El Uno de los jefes De Liga Menor Y me dijo Oye Te voy a pasar A recoger en el hotel A tal hora El juego temprano mañana Para llevarte al estadio Sí Te voy a recoger a las nueve Para que lleguemos allá Al play Temprano Y tú vengas Y chequeé todo Y yo ok No hay problema Ya yo a las ocho Y yo estaba allá abajo Esperando Al otro día La emocion No me dejaron dormir Y nada Y de los peloteros ¿Quién fue que te recibió Y te trató Como se dice en inglés Under the win ¿Quién fue que te acogió? En verdad Cuando yo llegué Al Clubhouse No había nadie Nada más Habían varios coaches Y varios que echan De bullpen Yo estaba hablando Con ellos Y cosas Y el primer pelotero Que me vio Cuando yo llegué Fue Halper Él venía entrando Y miró Me fue donde mí Me dio un abrazo Oye Felicidades Cualquier cosa que tú necesites Nada más me deja saber Aquí vamos a estar para ti No hay problema Bryce Harper Y después llegaron los demás Y me felicitaron Y cosas Pero El que yo me hice sentir Que ¿Qué te apoyó? Estoy en casa Fue él Y me dijo Que cualquier cosa Que le haga saber Y todo Y por ahí Nos fuimos Dos cosas Tu primer turno Es contra los Dodgers Sales como emergente ¿Verdad? Sí Mayo 20 ¿Qué te pasa por la cabeza? Uno Y entonces Al día siguiente Contra San Diego Que tú abres el juego Y en tu primer turno Conectas a Honron Los dos momentos Háblame de ellos Cuando llego Allá En ese juego El manier me dijo No Te voy a dejar de cansar Porque Day Martínez Sí Viene de un viaje Y Para que tú veas Como que son las cosas aquí Tú veas como es el ambiente Y los movimientos Y entiendas como es Aquí en el logado De aquí Tú lo vas a ver mejor En mi mente Yo estaba Y yo dije Bueno Yo no voy a jugar hoy Yo estoy tranquilo Ya había Metido un emergente Por un piche Y yo estaba normal Y después Como en el séptimo Yo creo que fue octavo En el octavo Yo creo que fue Él me llama Me dice Soto Ven Y yo como Voy a ir allí Y dice Ven Vámonos Y yo Vámonos Y yo me puse mi caco Ready Cuando salí ahí El corazón A millón Yo nomás Subí la escalera Y Estaba en la casa Sí Y ya los fanáticos Estaban Sin yo entrar Y como yo había visto Todo eso Con los doyos Y las cosas Habían dado varios horrores Y dije Bueno Tú tienes Son unos güey Unos burro Cuando le dan esa bola Las tuercen Dio un horrón De Yacir Pui Que dio de línea Por el Leffin Y yo dije Bueno Si así Que estamos aquí Son unos caballetes Y yo bueno Yo voy a entrar Y las cosas Vamos a ver Qué pasa Yo estaba tan emocionado Que andaba rápido El sur mío Estaba más rápido Que nunca Era Un avión Te ponchaste Cuando entro Tres suines Punchado Y Lo bueno fue que Me sentí bien Porque cuando yo iba saliendo Me ponché Como que eran los fanáticos Se pararon Y me aplaudieron Y el maní Me dio apoyo Me dijo Oye Tranquilo Al otro día Entonces Al otro día Él me dijo Tú vas a jugar Tú vas a abrir Jugando Yo llego Cuando llego Al primer Al primero Que lo veo A él Le dio un abrazo Y dije Oye Yo estoy ready hoy Me dice Está bien Tú estás jugando Yo estoy ready hoy Y me dice Tú estás jugando Mete mano Y yo llego Veo el line No Jugando Todo Ready Empezamos a jugar Certo bate Fufu El segundo Iri llega Yo había visto Video el día anterior De pelotero Como pasaron Su primer día Ellos tienen que hacer Algo Que Que le bote Esta presión Porque es demasiado fuerte Claro Y yo me había fijado En cada uno Que Se metía en chicle La boca Y yo Bueno Y vi Y dije yo El novato De este año Déjame ver Cómo lo hizo Ronald Acuña Y yo busqué Su primer turno Con una bola de chicle Así Y yo dije Bueno Yo voy Me metí nueve chicles Para ese turno Para calmar las ansias Claro Yo tengo que calmarme Porque estoy muy rápido Ayer yo me di cuenta De que estaba muy rápido Vamos a bajar A un chile Me metí nueve chicles Y dije Vamos a batir ahora Severino metió un doble Y dije yo Bueno Severino le dio Yo le voy a dar también Vamos allá Y yo dije Él me va a tirar Una reta aquí Y aquí Luis Severino Perdón Pedro Severino Sí Pedro Dio doble Y yo Por la situación Y la cosa Y yo dije Él me va a tirar Una reta aquí Y aquí Que él dice Que yo soy novato Yo voy a aprovecharla No la voy a dejar pasar Porque un zurdo Que está pichando Y yo Yo la voy a aprovechar Desde que la vi Así mismo fue Ahí mismo Él la tiró En el mismo sitio Que yo estaba esperando Van Cuando yo le di Yo me embale a correr Y dije Está golpeado Pero hay que correr Y cuando pisé primera Que yo vi que esos fanáticos Se pararon Ahí fue que yo me di cuenta Ahí fue que el corazón Con toy chicles Me puso a mi yo Y dije Bueno Se fue la pelota Y yo Me sentí muy bien Porque En verdad Yo le había pedido A papá Dios Que El día anterior Como yo me ponché Mi mamá llegó Al día siguiente Yo dije que eso fue Dios que quiso O sea que ella te vio En ese turno Ella no me vio No te vio En el turno de los doy Ella no me había visto Pero en el del honrón En el del honrón Sí Ella llegó el día del honrón Y yo le pedí a Dios En la noche Y le dije Dios mío Ayúdame que mi mamá Y mi papá Se lleven Se lleven la primera bola Del hit El primer hit El primer hit Tú que ella que fuera Claro Que se lleven el primer hit Aunque yo me vaya De 7-1 Pero que se lleven El primer hit Ayúdame Y me fui para el play Al otro día Y ahí viene Y le dio el honrón Y cuando le dio el honrón La bola iba a caer En la grada Y a un tipo La dio en el pecho Y cayó en el golpen Del otro equipo Ahí mismo te la Ahí fue que yo dije Que Dios es grande Porque tú sabes Que si esos fanáticos La cogen Muchas veces No le gusta devolverla El tipo le dio La barriga En el pecho Y la bola cayó Para abajo de nuevo Y te la mandaron Ahí me la mandaron Y se la diste A tu padre entonces Y yo le dije Toma llévatela Para la casa Y ahí ¿Estaban los dos allá? Mi papá y mi mamá Y un tío mío También fue Y ahí fue que yo Y ahí fue que yo dije Que Dios es grande Porque él siempre Siempre estuvo ahí Nunca me Nunca me puso aparte Siempre estuvo ahí Conmigo Nunca Nunca me dejó solo Ese fue el primero De 22 honrones Que diste Dos preguntas Antes de terminar ¿Cómo te manejaste El resto del camino En Grandes Ligas Siendo novato Siendo un niño O sea Tú tienes 19 años En tu año de debut Tú los cumples Después de la temporada Claro ¿Cómo te manejaste La presión Los fanáticos Tu nombre sonando O sea ¿Qué te ayudó A mantenerte Tan concentrado Tan firme En lo tuyo? Yo creo que fue Mi corta edad Porque tú sabes que El nombre La cosa Si yo conocí ciudades Yo no salía mucho Perdón Iba Y Los muchachos Siempre les gustaba A veces A veces salían A veces no Yo no Yo siempre mantenía En mi casa Era del play A mi casa Y del play A mi casa Y tratar De concentrarme Siempre he concentrado Las detraciones Movelas Porque yo estaba Tan emocionado Y me sentía Tan contento Que cada vez que Cada vez que pasaba Un día Yo quería que Llegar el otro Para yo Ir para el play Y ver lo chulo Que era Tan grande Liga Algo bien Bien chulo Cada vez que Yo iba al play Era una emoción Diferente Una emoción Nueva Y más con Los compañeros Que yo tenía Que eran Inigualables Me sentía Muy cómodo Ahí Y Con la ayuda De todo el mundo Me hicieron sentirme Cómodo Y tratar de siempre Mantenerme enfocado El camino completo Me gustaba Como hablaban Los periodistas De mí Yo Yo lo veía Y todo Pero nunca me llegué A creer de más Porque el que se cree De más Después Vienen cosas peores Yo siempre trataba De mantenerme Siendo el mismo Juan Soto Yo si es el mismo Juan Soto Yo llegué Ahora Vamos a mantenernos Seguir dando palo Y a seguir divirtiéndome Divertirme Era la clave En Nueva York ¿Qué tienen los Yankees Que sacó eso De ti Que lo Palo 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 ¿Qué te digo? Yo Mucha gente Que hablando Cuando yo llegué A los Yankees Yo Gonzalo Me dijo a mí Oye Mete manos Que ese va a ser El equipo tuyo Y yo Como que va a ser El equipo mío Si Mete manos Que tu nunca sabes Y yo no Yo voy a meter manos Yo nunca sé Primer juego Me dejan sentado Porque va a pichar Sisi Sabatia Ahí fue que yo Me quedé sentado Y dije bueno Yo analicé Vi los fanáticos Vi como ellos Se comportaban Y dije bueno Aquí la cosa es buena A mí siempre me han gustado Los juegos Así Emocionante Que venga la gente Y vamos arriba Vamos a ver Y ser mucho latino Voceándote en español Y todas las cosas Que esto Que aquello Y dije bueno Mañana me va a tocar Vamos a ver Llega el otro día Al otro día Bueno yo me vi en la hipnose Y yo ahora si Vamos a jugar Llegué A los Yankees Pues todo el mundo Todo el mundo Quiere jugar los Yankees El sueño Mucha gente Dice que no Pero mucha gente Le gusta jugar los Yankees Y dije vamos a jugar Salí Y los fanáticos Empezaron a vocear Y yo vamos allá Y ellos empezaron A vocear del Let's Field No que esto Y yo tranquilo Y ahí vine yo Y le empate el juego Con un palo Por el Let's El hurrón Y dije yo Bueno ya lo tengo Están cogidos Y cuando yo llegué En el Let's Field Ahí fue que ellos empezaron A vocear Y yo Ah está bien No te apures Y yo así Mirando mi juego Y riendo por dentro Y yo ahí Yo no te apures Y después volví de nuevo Y ahí el maniel vino En una situación Que esto Y metí un zurdo Y yo Ah Metí el zurdo Vamos a ver Dice el gerinco Oye Ese tipo no tiene nada Tiene una retica Una curvita Aprovechalo Dice yo Ahí está Y yo le voy adelante Ahí está Me paré ahí Cuando le di ese golpe Yo Y dije bueno Esa está lejos Ahí fue que los fanáticos Empezaron Y yo iba corriendo Y riendo Es un gran homenaje Que están aguchando Claro Y yo iba riéndome Y corriendo Y yo Iba riéndome solo Que pasa Que también yo Escuché la voz De los tíos míos Y mis primos Que estaban ahí Boceando Entre el Se oía una bullita De ánimo Y yo Ah pero mira Yo tengo Mis fanáticos También Ahí me sentí Bien contento Y más cuando fue Para desempatar El juego Y ayudarlo a ganar Eso fue Inigualable Si tú te encuentras Con Dios ¿Qué le dirías? Lo primero que diría Me arrodillara Y le diera la gracia Por todo lo que Todo lo que ha hecho Por mí Son cosas que yo Cosas que yo Nunca pensé Que iban a pasar Y mira Donde estamos Gracias a él Todo ha fluido Bien Todo ha fluido Como Como él quiso Porque no fue Como yo quise Porque Él fue Que quiso Que yo me lesionara En el 2017 Y me pasara Un año completo Lesionado Enseñándome Y dándome fuerza Para yo volver En el 2018 Y tenerlo así Como yo lo tuve Él fue Que me llevó En cada calón Lo único que quería Es darle La gracia La gracia Es que nunca Nunca Me desampare Ya de ahí para allá Él es que sabe Bueno Gracias Juan Gracias a ti Por este tiempo De calidad Y un gran mensaje De un joven Que ha llegado Y que Lo importante es eso Que tú no te crees nada Tú sabes que tienes que trabajar Para mantenerte Y seguir rindiendo Eso lo importante Y así es que Hay que pensar El que tiene metas Tiene que trabajar Y después llegan los resultados Pero con trabajo primero Así que Éxito Gracias Esperamos vernos En otra entrevista Más adelante Ya con una carrera Con más mérito Y más logro Dios mediante Si yo quiero Si sea Juan Soto Estuvo con nosotros Aquí en Círculo De Grandes Ligas Tú lo escuchó Apenas 20 añitos Y a los 19 Se dejó sentir En Grandes Ligas Lo tendremos más después Cuando ya sea Una súper Estrella de Humediante Pásenla bien Que Dios les bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!